Ah, perdón, de primero a cuarto. Quinto ya terminó la semana antepasada. Con ellos están trabajando lo que es su documentación, sus notas, etc. Y mañana, a partir de lunes, mejor dicho, ya comienza por lo que es la documentación y las notas de primero a cuarto. En el caso de la documentación, ¿tenían algún problemita por ese tema del ingreso de información a la base del Ministerio de Educación? Sí, es cierto. Hay tanto el INEI como otros colegios, creo que la mayoría están en un problema de que el sistema, sí hace que se llama, que es el sistema que implementa el Ministerio de Educación y que pone a disposición de todos los colegios para que ingresen ahí sus notas, para que no haya modificaciones, cambios, manipulaciones, etc. Está saturado, está saturado. Todos en este momento están ingresando notas de todos los colegios, de todos los niveles. Entonces, eso está ocasionando que se cuele por un momento en el sistema y está retrasándose. Están creando unos pequeños problemas. El día de hoy iba ahí del director al Ministerio para ver ese asunto, pero el comité de FIAGE, que es el que ve lo de las notas, se ha comprometido el día de hoy para culminar, sea la hora que sea, lo que son las notas de quinto año, que son la preocupación de los padres de familia que sus hijos ya han ingresado. Claro. En el tema del primero o cuarto. Mira, primero también ya está inscribiéndose los nuevos alumnos que van a ingresar a estudiar ahí. Están haciendo un pago los padres de 40 soles por el hecho de la nivelación, la capacitación, la orientación vocacional que se le da. Y para que puedan optar por uno de los talleres, ¿no? Siempre tienen dos alternativas. Por el que van, principalmente, o por el que de repente, si por su nota no la cubren, la del opcional, ¿no? A veces van por contabilidad y vanitaría, por decir. Si no hay otra contabilidad, la segunda alternativa es vanitaría. Por ejemplo, ¿no? O computación y otra opción. Entonces, de no alcanzarles su nota para la primera opción, a la segunda opción, de todos modos están ingresando, ¿no? Y hay bastante falta que están acudiendo. Como te decía, otros colegios también están en la situación del INEI de que todavía no culminan con las notas. Y por ello, todavía algunos no pueden venir a inscribir a sus hijos, pero a los que ya están viniendo, ya se les está atendiendo ya de inmediato. Claro. Nos indica que va a haber una reunión, ¿no? De padres familiares. Y aprovecho, Gina, en estos días vamos a acercarnos para promover la convocatoria de los padres de familia para el día 20 de enero, el domingo 20. Este domingo, ¿no? El próximo domingo, una asamblea, la última asamblea del calendario escolar del año 2012. Pero lo estamos haciendo ahora en enero porque todavía no termina el año escolar para nosotros. Y vamos a informar sobre el balance de todo el año 2012, qué proyectos tenemos para este año, y acordar la cuota, ¿no?, del presente año, ¿no? Ahora, en el caso de los temas que se van a tratar en esta reunión. Sí, mira, vamos a... El punto principal es aprobar el balance del año pasado, de todos los gastos que se han hecho, y informar a los padres de familia qué es lo que pensamos hacer, ¿no? De hecho, lo que sí vamos a asegurar es una compra de tres o cuatro cámaras de vigilancia, pero ya con mayor potencia de las que tenemos. Las que tenemos van a entrar a los salones, son cinco, y las otras van a hacer ya monitoreo externo e interno en cuanto a lo que es patio y lo que es la calle, ¿no? Sí, con el zoom debido para poder... ¿Están funcionando? Sí, están funcionando. ¿Están funcionando? Sí, están funcionando. ¿Están funcionando? La última que instalamos está enfocando a la obra, la obra que está en construcción ahorita, al pabellón central, que es el último que se está construyendo, a pedido también de la empresa, justamente para prever algún imprevisto que pueda suceder y que ahí lo podamos detectar, ¿no? No, entonces, ¿estas adquisiciones son para el año 2013? 2013, también tenemos pensado que por medio de los fondos de la PAPA, porque parece que este año todavía no va a venir lo que es el monto de mantenimiento que venía del Ministerio de Educación, no solamente para Inés, sino para todos los colegios. Entonces, como no va a haber eso, vamos a sustituirlo nosotros, porque habíamos acordado que con ese dinero íbamos a invertir en lo que es el área de educación física, que está para darle un acabado, como debe de ser, ¿no? Están en unas condiciones precarias y ahí vamos a invertir. Los baños se van a reparar, se van a mejorar con el dinero que ingresa desde este curso de introducción a los alumnos del primer año. El pintado genera también el externo y la parte superior e interna también en las aulas, también lo tenemos que asumir, porque como he dicho, la plata de mantenimiento del Estado parece que no va a venir hasta agosto, parece, pero todavía estamos ahí insistiendo, el director es el que está yendo a averiguar. Parece que hay noticias de que sí va a haber, pero todavía no. Hasta ahorita no, ya en otras fechas ya está, bueno, ya en esta altura ya había ya. Claro. En todo caso, esas inversiones que se van a hacer para el año 2013 son las más necesarias. Sí, mira, tenemos planificado también Techan, las cinco aulas que están en el segundo piso, que dan a la espalda del Rey San Francisco, que hasta ahorita no la hemos podido hacer porque no pudimos hacer la actividad del año pasado por lo apretado que se hizo el año y por la huelga que hubo. Entonces, este año sí o sí tenemos que hacerlo con ingresos nuestros o con una actividad o con el apoyo de los desaludados que ya estamos haciendo una relación. Hemos hablado también con el ingeniero encargado de la obra, de la construcción del nuevo INEI, para que no haga más o menos un presupuesto de qué materiales se necesitan para techar esas cinco aulas y recurrir inmediatamente a todos los desaludados que ya estamos tomando nota de a quiénes recorrer que se encuentren en mejores condiciones para que nos apoyen con los materiales principalmente, ¿no? Es que tengamos los materiales e iniciarlos y hay la mano de obra de repente a asumirlos a nosotros, ¿no? Porque esas aulas ahorita ahorita con este calor son un horno. Los chicos no pueden estudiar ahí, es muy difícil. Yo los entiendo porque yo he estado en esas aulas y la verdad es bien difícil estudiar de esa manera y por eso tenemos que solucionar ese problema. Otra cosa que también queremos hacer es implementar en lo posible, y lo que queremos es algo que nos estamos tratando, vamos a plantearle a los padres de familia que posiblemente, con el proyecto que ya unas docentes nos están presentando, tengamos una especie de una academia preuniversitaria dentro del mismo colegio, ¿no? Para que el alumno con la preparación que se le da normalmente, y muchas veces ingresa, no es suficiente para poder postular, a la vez en otro turno de repente puedan inscribirse para que sin costo alguno puedan ellos subir de nivel en cuanto a sus conocimientos, ¿no?